Atención Metroplex, restaurante en Belindo, Oaxaca, nos invita a conocer nuestra nueva sucursal, al sur de Dallas, en la ciudad de Red Oak, en el ciento ocho East Orvilla Road. Pero permíteme, José, aquí también encuentras comida como tacos, con tortillas, hechas a mano, clayudas, tejate, pan de yema, chapulines, chorizo, cecina, y los mejores platillos de Oaxaca. Por eso, ya no tienes que ir hasta Oaxaca, su comida que tanto le gusta, lo encuentras aquí, y no se te olvide que también tenemos margaritas, micheladas, mezcal, y cerveza. Traiga a todos sus amigos y familia al restaurante Belindo, Oaxaca, bajando al treinta y cinco East y calle Isovila, y márquenos para pedir sus platillos favoritos, nueve siete dos cinco siete seis cincuenta y dos ochenta.